No pueden salir antes Llevar el al tiro ¡Ven! ¡Ahora! ¡Oye, pero el Javier te está mirando bala ya! ¡Si salí! ¡Si salí! ¡Oye, el Javier! ¡Qué trampo! ¡Oye, pero si en el Mario Kart esa bola habrá en mí, wea! ¡Si de vuelta a otro! ¡No! 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 ¡Mi vehículo, wea! ¡Si de vuelta a otro! ¡Javier, párate! ¡Otro, wea! ¡Coche eso, padre, wea! ¡Sale de... para! ¡Sale de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Coche de tu madre, wea! ¡Que de vuelta a otro! como un boludo escucha que wea punto vuelta ah que wea el price wea pero es que me di vuelta que otra te la gasta a la derecha a la derecha a la derecha me hizo tanque wea ahí price a la derecha tiempo primero que salirse tanto de la pista solis chuta no se puede salir no se puede curar estando en vehiculo pipe? no pero claro que no te hiciste en vehiculo no se puede que no se puede que no se puede no se puede no se puede Nooo me chocaron po wey Me chocaron Nooo me chocaron Salve, salve, salve No se vale Eso fue trampón Fue sin querer Fue sin querer Iba segundo Me chocaron Es Javita me chocó, me chocó Noooo No, no chocaron po wey ¡Córremos Price! ¡No! ¡Se dio vuelta! Ayuda Bueno, por lo menos mi vehículo es invencible Yo no Mi camioneta wey Ahí está Price Esta mano sube wey Te deseo rebuntar wey Yo con un buggy, yo soy feliz wey Pensaba que iba ganando Soli Y ahora va ganando Pache wey wey Pacheco wey ¿Pacheco? El que no es machocú? No, no creo What the fuck? Ah, pues ya Y bueno, pueden pasar por fuera Voy, si ya A mi Pacheco me adelanto por fuera ahí Y yo no digo nada Jajaja, wey un bolo Ay, wey un bolo Por de busquen el a bolo No, no, no No, no, no Ayuda Es un... Es un trampa wey Wey, me chocó un buen Like ya Me molé Continua Me molé Tengo un bolo He tomado por muerto Ay me pasé Por de busquen le Jajajaja Concha, Madre Pero yo me chocaron en un tanque wey Decide un bebé, ¿qué tira esto? ¿Quién tira un móvil? Nooo, voy a morir por sangre Uuuuh Pacheco sin salirse Puta la wea hermano Uy, hay un vehículo dado vuelta aquí Pacheco, bájate Pacheco, bájate, bájate Pacheco Puta el Pacheco no se baja ¡Dalo, güey! Se me dio vuelta a la cañonera ¡Bájate, bájate! Pacheco, bájate Pacheco, bájate Pacheco, bájate Pacheco, bájate Ya, voy a bajar acá Porque esto es para la caja Pacheco, bájate 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 No sabía que teníamos eso por el medio Tienen que pasar, no pueden salir de la pista Pacheco, bájate Paseamos la gran salida, ponemos minas en la calle ¡Ja, ja, ja! Tengo a uno que se pasó como dos tankes ¡Ohhh! ¡Oh, ticket! ¡Ohhh! ¡Chuy, guay! ¡Noooo! ¡Pon los tankes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! Se volaron... ¡Tay! ¡Oye, pipe! Pones de minas alrededor de la pista que no se toque ¡Ja, ja, ja! salio volando un tank como vuelo a chocar este tío uno chocó, chocaron dos, chocaron tres jajajaja caray, tu vehículo está afuera ¿cuántas vueltas son? uuuu, vamos que se puede hayas salit para los robados si te voy a encontrar eso Te reconozco No, mierda, pase de largo Hay uno que salió para el otro lado Oye, hay uno que salió para el otro lado Saliste para el otro lado, cabrón Estás saliendo para el otro lado, es hacia arriba, no hacia abajo Chucha, choqué Quedó arriba del muro 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 Quedó arriba de ese muro Creo que tengo enfrente a Apolo, así que Apolo Acelere Ya no acelera No veo ni una hueada Esa es la idea No, no Choco salís Choco salís Choco salís Oh, no pasé Ay, bro No, te creo Qué le daso Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Oye, ya voy a la segunda vuelta, ya voy a terminar la wea se pega y un puro giro y se te da muy pa la mierda al vehiculo si wea terminé de gareee no, que llego primero, las dos vueltas oh, hizo trampa cuando? hizo trampa hizo trampa hizo trampa le di a esta vuelta que le pasa estoy matando tiki ahora en realia no esta disparando ya ya estamos empezando a la meta pare voy a la meta a todos a ver voy a mi ranger nooo nooo mi vehiculo por la creta vehiculo culiado me giras el vehiculo no 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 hay que celebrar fuerte no 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 ¡Ah! ¡Pachueco ganó! ¡Pachueco ganó por ese! ¡Pachueco y! Pero con trampa, pelata. ¡Pero con trampa! ¡Pelata! Con trampa. ¡Pelata, sí! ¡Pelata! ¡Pero con trampa! ¡Pero con trampa! ¡Oye! ¿Y ese juguete sexual, Price? ¿Habla de mí? ¡Todo bueno, todo bueno! ¡Calmado, te hagan un círculo! ¡Pero se están haciendo una cueca, po! ¡Lábanme, lábanme! ¡Vamos a jugar a buscar minas! ¡Oh, verdad! ¡No estoy grabando esta hueá! ¡Calmado, grabar todo! ¡Que hueá! ¡Se olvidó, hueá! ¡Buscarina! ¡Nadie puede tener equipado ninguna cosa para buscar minas! ¡Ya, dale! ¡Pero detector de minas, ninguna cosa! ¡Buscar minas! ¡Aquí van a aprender! ¡Calmado, calmado! ¡Apolo, calmado! ¡No, no te sigo, hueá! ¡Déjame grabar, déjame grabar, hueá! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ahora sí! ¡Pero Price, ponete bien, po, hueá! ¡Puta el Price, hueá! ¡Puta el Price! ¡No se va a ganar cueca, hueá! ¡Ya, Price, dale, hueá! ¡Ya, Price, hueá! ¡Ya, Price, hueá! ¡No muero las manos! ¡Eso! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Puey, Price tenis... Por ahí tenis que dejar a la... a la... a la... a la... a la... a contar su lugar, po, hueá! Y el fuerte... ¡Rrrrr! ¡Pero Puta, el Price no sabe bailar cueca! ¡Saken al Price de ahí, hueá! Oye, pero el Price culio está hablando por allá, po, hueá! Yavu, Masters Red... Oye que Price no sabe bailar, po... Ya Javier, tu baila, tu baila No, si yo estoy grabando Ahí está, ahí está, ahí está, mira, pachaco Yo, 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 yo Yo, yo, yo Uy, pero baile uno, no los tres, púen Ya, pues yo yo estaba haciendo los silbillos, buz cabrano Baile, 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 baile ¿Quién va a bailar? El pacheco y el apolo El pacheco y el apolo Y ahí empiecen de nuevo Toma dos, toma dos Toma dos Chau zapatea, machecu Chau La mea luna La mea luna, ahora, ahora Vuelta Vuelta Sácalo pasear Pueblo, pónganse una cueca de cero No saca la pasear Pueblo Ahí esta la cueca de cero Ahí esta, ahora, ahora, empiecen Dale, po, pa, chueco Ayuta Lleva tu dama Vuelta Sacala a bailar Tenis que sacar la pasea la estoy imitada pero si tienes que acercarte sacate otro ya sali no se va a bailar cueca no se va a bailar cueca dale nomas estoy grabando no dale yo con la camara atututu la me asustais de la guasa aua dale ha malo 8 el 8 dale 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 el infinito jajajajajaja dale po la medialuna pameez al muero el pañuelo osta puito 5 4-5-4-5 La medialuna ¿Por qué viene la medialuna? Ah, le escobillao, le escobillao Escobillao, escobillao Al piso, al piso Al piso Cuidado Al piso Nada, gue ¿Ya cómo lo quieren hacer? El 8, el 8, el 8 ¿Cómo lo quieren hacer en pareja? El 8, el 8, el 8 ¿Van a ser Busc Mina? ¿Ahora vamos a jugar a Busc Mina? ah